Pasó esto y él básicamente me dejó, o sea, no quería estar conmigo en el momento. Cambió tanto mi vida que... Obviamente estuviste compartiendo con una persona famosa que todo el mundo sabe quién es. O sea, él, no sé por qué no lo he hablado nunca, pero años después me empezó a escribir el típico mensaje de... perdida. La gente, todos los días yo me metía en mi Twitter y veía un tuit, por lo menos, que dijera Corina, gracias por existir, porque gracias a ti existió esta canción y gracias por romperle el corazón a esta persona, porque ahora tenemos este álbum y tenemos estos temas y todas esas cosas y la gente no sabe cómo yo veía eso saliendo. Ok, Molusco TV. Mano, tengo una clase de podcast con una chica espectacular, mucho talento, mucho talento. Yo quería entrevistarla hace mucho tiempo. Yo no forzo las entrevistas, creo que las cosas deben surgir cuando es. Yo creo que esta chica ha sacado un discón, ha hecho muchas colaboraciones. De mis colaboraciones favoritas son las que tiene con el audio Carrión. La realidad del caso es que es venezolana, así que quiero... Yo no sé si ya lo sabe, pero yo tengo un gran público venezolano que consume Molusco TV. No tan solo venezolanos que dentro de la misma Venezuela, sino a nivel de todos los Estados Unidos, incluyendo PR, incluyendo República Dominicana, que es una comunidad venezolana increíble. Así que saludo a todos los venezolanos del mundo que están viendo Molusco TV. Voy a entrevistar a una de las suyas. Ella es Corina Smith. Hola Molus. ¿Cómo tú estás, Corina? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí bien contento de poder entrevistarte. Siempre te veía con chente, me sentía envidioso. Pero me las disfrutaba increíblemente. Las entrevistas te las estaba diciendo fuera de cámara y yo no tengo problemas en hablarle de los panas míos colegas y unas grandes entrevistas. ¿Cómo te sientes? Bien, un poco nerviosa, porque no sé. Vamos a establecer algo. Y quiero que seas 100% honesta conmigo. ¿Por qué estás nerviosa en este podcast? Porque nunca, nunca habíamos hecho este podcast, nunca nos habíamos sentado y todo el mundo me había dicho en algún momento, va a llegar tu momento sentarte con Molusco a hablar y obviamente he visto tus otros podcasts con artistas y siento que aquí no hay filtro. Es como que aquí se habla la verdad. Sí, pero hay. Hay veces que uno creo una percepción, porque hay cosas que de repente he tenido artistas aquí, que hay gente que está esperando la famosa pregunta porque están pasando por una situación en el momento y no se la hago porque la artista me pidió que no se la hiciera. Entonces me atacan. Sí, yo suelo ser un poquito más abierto, pero es que quiero tratar de ver cuál es la percepción que tienen muchos artistas, específicamente como tú, que eres una artista femenina, de mi persona, porque yo no quiero que piensen que sentarse conmigo es como unos negros. Da miedo, exacto. No, sí, yo lo que quiero, yo lo que soy es un comunicador que me encanta hablar con personas y artistas exitosos como tú, donde vienen, que es la que hay, cómo ven la vida, el amor y eso. O sea, ¿realmente querías evitar este momento de sentarte conmigo? No, no evitarlo, no evitarlo, pero sabía que en algún momento quizás se nos iba a dar la oportunidad de hablar y, o sea, nos conocemos poco, que también es la otra cosa, que tú y yo nos hemos visto por ahí en eventos y tal, pero no nos conocemos bien, bien, bien. Entonces es nuestro momento. Sí, lo que pasa es que también yo, yo, pues, hermano, yo no salía mucho, ahora salgo más que antes, este, yo no salía mucho, por ende no, no, no podía compartir con mucha gente y siempre estaba en mi casa o en el estudio grabando contenido y toda la vuelta y eso, pero ya te conocí recientemente en el concierto de quién? Ah, en los premios Tu Música Urbana. Ajá, exacto. Estábamos en el, en la suite de rimas. Exacto. Brutal, ahí te conocí, ahí te conocí y súper curioso, hermano, algún día voy a entrevistar a Corinne Smith. Muy bien. Yo, yo tengo curiosidad, ¿de dónde tú sales? Pues yo salí, yo soy venezolana y yo comencé como a tantear esto del mundo artístico súper pequeña en una serie de televisión que era, es y marcó un momento en la televisión venezolana porque era una serie juvenil y yo era, o sea, antes de eso una chama normal, del colegio normal hice el casting para esta serie y quedé. Y yo siento que en mi vida eso fue como un antes y un después de que luego de eso empecé a conocer el mundo artístico se me empezaron a abrir puertas, sobre todo allá en Venezuela y siempre supe que yo iba a querer hacer algo artístico, más nunca pensé que iba a ser posible, no sé, o sea, de chiquita lo veía súper inalcanzable, así ser artista lo veía como algo muy lejano y cuando entré en la serie y quedé en la serie empecé a ver que si era posible y supe siempre que, aunque me gustaba mucho la actuación, sabía que el fuerte para mí siempre era la música, la serie era musical, entonces sabía que al terminar ese contrato y al terminar trabajar en televisión iba a querer hacer un proyecto artístico, o sea, siempre lo supe, desde chiquita lo he sabido. Vamos a hablar culturalmente hablando de la manera en que nos crían a nosotros y que nos meten una mente pequeña en el sentido de que cuando tú eres muy niño siempre te están diciendo, sí lo puedes lograr, pero cuidado, ahí no. Entonces de repente, yo no sé cómo es en Venezuela, yo te hablo del caso de Puerto Rico, como yo me críe, que no me ponía en limitaciones, pero mi entorno era como que, mira mano, ¿sabes qué? Vas a trabajar, vas a crecer, vas a estudiar y vas a tener un trabajo de ocho horas y vas a ir a tu casa hasta que te retire. Entonces te limita, entonces tú no piensas realmente que podías llegar a ser artista seguramente. Exacto. ¿Cómo en el caso tuyo de tu crianza? Pues igual, o sea, en el caso familiar sí siento que siempre tuve apoyo de mis padres y esto lo agradezco mucho y siento que es la razón por la que he podido como ir escalón tras escalón porque ellos tenían, yo creo que el método de crianza de dejarme a mí y a mis hermanas ser y sabían que yo tenía mi pasión musical y eran muy abiertos con eso, más creo que mi otro entorno cultural que uno crecía, eso es lo que tú dices, de que así nadie te quiera desear el mal o ponerte como una piedra en el camino o cerrarte una puerta. Siento que la gente culturalmente tiende como a darte como la precaución, como que bueno, sí puedes tener este sueño, pero cuidado, o sea, ten cuidado porque casi nadie lo logra, muchas personas quedan en el camino y no logran sus sueños y como que creo que la gente tiende a darte esa precaución por tu bien, más no necesariamente creo que para nada eso te ayuda y yo sí siento que la gente que llega lejos es porque de alguna manera rompen eso en su mente y no dejan que eso los limite, pues o sea, pasan los obstáculos sin importar realmente si la gente piensa que no lo vas a lograr o sí lo vas a lograr y creo que esa es una clave, o sea, si no es la clave, es una de las claves del éxito, siento yo, o como yo lo veo, de que tienes que tú creer que es posible y que tú puedes llegar a donde tú quieras y que no importa lo que te aconseje gente. Yo por lo menos en mi crianza escuchaba mucho, bueno, tienes que estudiar, entonces tienes que tener como un plan B, o sea, puedes querer tener una carrera artística y todo, pero estudia para que tengas algo como to fall back on, algo que sea, que esté ahí para ti, pase lo que pase y creo que eso hace que inconscientemente tú te crees tus propios limitantes. Tus deseos tienes que ir por encima de tus limitaciones para poder lograrlo, no necesariamente todo el mundo lo va a lograr, es la verdad, o sea, tú podías intentarlo, intentarlo, intentarlo y no lograrlo, pero siempre uno va a estar viviendo con la pregunta, mano, y si lo hubiera intentado, y si lo hubiera intentado, yo siempre soy fiel creyente, y esto es para la gente que nos ve tus fanáticos, hay gente que seguramente está cachando este podcast simplemente porque estás tú y nunca consume mi canal de YouTube, Molusco TV, pero yo lo que quiero es siempre llevarle a la gente que consume el contenido, si podemos joder, si podemos vacilar y si podemos joder con chisme y la mierda, pero hay tantas limitaciones allá afuera, específicamente con los jóvenes, que me molesta muchísimo, me molesta muchísimo, es que los jóvenes se limitan, no te limites, inténtalo, 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 porque si no lo logras en lo que quieres, vas a encontrar una esquina que realmente vas a dar el palo, no te quedes refugiándote en una zona de confort porque te vas a joder literalmente, ¿entiendes? Entonces, culturalmente hablando, somos similares, Venezuela y Puerto Rico en ese sentido, en esa visión, y también no podemos jugar tampoco a nuestros familiares porque es una cadena de crianza y también ellos quieren protegerte, ellos no quieren verte jodida, ellos no quieren ver a Corina Smith jodida, frustrada llorando porque no dio el grado como cantante, como actriz. Sí, total, y siento que es un punto que creo que poco se habla en este ámbito y de que mucha gente, por ejemplo, viendo este podcast o gente en general, tendrá un sueño que ellos verán inalcanzable como quizás nos pasó a nosotros en algún momento y es un punto importante de que sí, quizás sí es difícil y sí necesitas tener ciertas herramientas para llegar a X lugar, pero depende de cada quien y depende de ti si lo vas a lograr o no y sé que es difícil porque he estado ahí y en esta carrera que quizás la gente viéndolo del otro lado piensa que es súper glamurosa y de que alguna gente tiene más suerte, más talento, más contactos, más muchas cosas, no se dan cuenta que uno en esta posición realmente vive con esas inseguridades también y que uno es el que no quiere fracasar y yo creo que el miedo al fracaso y el tema del fracaso en las carreras artísticas siempre está presente, así los artistas no lo hablen, siempre hay como un miedo en el fondo yo creo de qué pasa si no, qué pasa si mi disco no, qué pasa si mi canción no, qué pasa si esta colaboración no, qué pasa si le meto dinero a algo y no y es un miedo que yo creo que poco se habla en esta industria. El miedo al fracaso. Al fracaso, en general. Es terrible. Te asesina. Sí. Pero es que nadie, y es verdad, no lo hablamos. No, es que no, no. Es que lo que pasa es que tú no quieres tampoco, sientes que si lo hablas lo llamas. Exacto. Y entonces de repente tú no quieres llamar el fracaso, ve, ve, no, no, no. Pero sí, yo creo que todos hemos sentido ese miedo y todavía lo sentimos. Sí. Dependientemente si somos exitosos, sí o no. Exacto. Cuando tú eres exitoso, tú quieres seguir respirando el éxito. Tú no quieres caer, yo no quiero caer. Exacto. Pero es bien importante prepararte psicológicamente para cuando caigas, cómo tú vas a canalizar esas emociones. Está en ti. Sí. Frustrarte y que te deprimas o si es estar triste, pero... Siempre mami. Siempre mami. ¿Entiendes? Ok, cuando estás en la serie y rompes, ¿cómo caes, de una manera resumida, cómo caes en la música y a niveles de que te filmas rimas? Pues ese camino tiene muchas tangentes, pero en general yo luego de que trabajé en televisión me sucedió algo raro de que sentí que yo no quería trabajar en el medio artístico más. Yo creo que era muy chiquita para la cantidad de presión en la que estaba. ¿Ya tenía dinero? Tenía 16. Super joven. Y estaba con el colegio y realmente, aunque era mi sueño y aunque sabía que era una oportunidad inmensa en mi vida, en un momento fue mucho para mí y quise dejarme de eso y quise hacer otra cosa. Y creo que he vivido toda mi vida con el estereotipo súper presente de que eres rubia, entonces seguro no tienes nada en la cabeza o en ese momento eres actriz, eres artista, trabajas en televisión, debes no tener más nada de sustancia en ti. Y eso siempre ha sido algo que yo he tenido presente y he querido siempre romper ese molde en toda mi vida. O sea, desde que tenga un uso de razón, he querido demostrar lo contrario. Es una mía de pensamiento de la rubia. Sí. Que creo que yo lo llegué a decir en algún momento. Yo creo que todos en nuestra juventud de mierda siempre fuimos un poco crueles. Chacho, ese rubia, ese bruta con cojones. Claro, ella es... Siempre, cuando tú lo analizas, yo digo, ya tres manos, yo llegué a decir eso. Qué clase de fucking pendejo. Porque no es real. Sí. Es un estereotipo que te venden desde pequeño, no sé ni por qué. Ah, también tiene que ver por la serie y las películas que ponían siempre la rubia, como que estaba bien buena, pero siempre la ponían como que bien... Es eso también. Nosotros en Venezuela decimos cotufa, que es como que no tienes nada en la cabeza. Aparte, que esto toca como el tema cultural por ser venezolana, que en Venezuela somos reconocidos por tener mujeres bellas por el Miss Venezuela y por tantas mises que han llegado al Miss Universo y toda la cosa. Pero tú eres increíble. O sea, las mujeres venezolanas que... Mala mía, déjame tratar de tranquilizarme y controlarme. Pero son hermosas, hermano. Sí, sí, sí. Hay una... Saludos a todas las chicas venezolanas que consumen Molusco TV. Este... No estoy tirando maíz. Este seoma, ¿verdad? 0, 4, 12. No estoy tirando maíz. Yo no estoy tirando maíz que son hermosas. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que mientas. Son bonitas. Son bonitas. O sea, y tú sabes. Así que no, y las poricos son hermosas también, y las dominicanas y eso, pero... Y las colombianas, claro. Y las del mundo entero, para que no se me sientan ofendidos, porque todo lo que yo digo se ofenden. Este, pero... La venezolana. La venezolana. Sí, pero también, a su vez, siento que culturalmente se ha asumido de que las Misses y las mujeres bellas venezolanas no tienen nada en la cabeza. Ha sido como un estereotipo cultural en mi país. Entonces, y creo que a nivel de Latinoamérica también, pero yo siempre he querido demostrar lo contrario en mi caso. Entonces, volviendo al punto de la serie, salí de la serie y me puse a estudiar. Porque yo quería ser, ¿sabes? La más inteligente, la que no... No sé, me dio por ahí. Me puse a estudiar. O sea, ¿está bien prepararse? Sí, sí, no, totalmente. ¿Pero estudiar qué? Estudiar economía y finanzas. Brutal. Yo quería hacer lo contrario. Y pienso que eso influyó mucho en como yo pienso hoy en día, pero ese no es el punto. El punto realmente es que quise salirme del mundo artístico, pero fue inevitable volver. O sea, no me acuerdo qué particularmente hizo que yo volviera al medio artístico, pero creo que fue algo tan natural para mí que cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, hice unas pasantías. En vez de hacerlas en lo que yo estaba estudiando, que toda la gente en mi salón estaba haciendo pasantías de economía y finanzas, y yo hice mi pasantía en Radio Disney. Y fue mi segundo trabajo luego de trabajar en televisión. Entonces, ya era como, era chiste. Ya en mi casa, por ejemplo, me decían, pero es que deja de... De forzar a lo que no es. Exacto. O sea, deja de querer no entregarte a lo que realmente te apasiona. Y cuando estaba en ese momento estudiando, creo que esto nunca lo he dicho, pero lo estaba recordando en estos días y siento que sí fue como un antes y un después. Cuando yo estaba estudiando, tenía un novio. Y ese novio, bueno, no era ni siquiera un novio. Ese novio un día me sentó y me dijo que no quería seguir saliendo conmigo. Que, ¿sabes? Al final del día, no sé, no le gustaba lo suficiente. Y me dijo que ya... ¿Un novio te dijo? Un novio me dijo eso, que dejáramos las cosas... ¿Cómo te lo digo? Yo creo que literalmente tú me describas las palabras de ese... Me lo dijo ese... Ese... Ese hombre me lo dijo en una discoteca. Al oído. Y yo no lo escuchaba bien porque, ¿sabes? La música a todo volumen. Y él me dijo algo. Mira, ¿qué tal? Y yo, ¿qué? Y yo sentía que él me iba como a pedir el empate, como decimos nosotros. O, no sé, era un momento lindo que iba a emocionarme. Y yo no lo escuchaba. Y yo le decía, pero es que no te escucho, ¿qué? Y me dijo así, en un momento creo que típico de película, como que se bajó la música y que... ¿Qué no quiero seguir saliendo contigo? Algo así. Algo así me dijo. Y... ¿Y cómo te sentiste? Y yo me sentí horrible. Yo me sentí horrible. Sí, claro, me fui. Y yo creo que lloré toda la noche y al día siguiente me paré. Y no sé por qué busqué en YouTube covers una canción que me gustaba. Estaba en una canción de Sam Smith triste y la puse y grabé un cover y la subí a mi Instagram. Y yo creo que estaba tan triste y tan en el piso, literalmente, con el ritmo hasta acá, dolida, súper, ¿sabes? Frustrada con lo que me había dicho la noche antes. Alguien que yo quería mucho, que yo creo que en ese momento ya no me importó más nada. Ya no me importó lo que la gente iba a pensar de mí, mis amigos y eso de mi Instagram. En ese momento yo tenía un Instagram privado y yo creo que eso da más miedo, subir cosas fuera de lo normal. En un Instagram privado. Cuando está en público, pues la gente... Tú no sabes quiénes son los que están ahí. Exacto. Y de repente en este momento tienes fans y ya pierdes como... Rompes el hielo de... como el miedo a la vergüenza. Pero en ese momento no. Con el Instagram privado, que me seguían unos primos, unos amigos. Yo ese día ya no me importó nada y subí mi cover cantando esa canción. Y desde ese momento, literalmente, empecé a grabar covers y a subir covers en Instagram. Y de ahí me empezaron a contactar productores. Y ahí fue que comenzó como mi ola de tener mi proyecto musical. O sea, fuera de que yo ya había trabajado en televisión, lo había abandonado un tiempo. Y eso fue lo que hizo que esto de tener un proyecto artístico se me diera. Porque ya yo creo que ese día perdí el miedo al que dirán, que yo creo que es de las cosas más importantes. Es el miedo a lo que la gente opina de ti, piensa de ti, que si cantaste bien o mal, que si... lo que sea. Ahí perdí el miedo, pero fue porque ya algo me había afectado. Yo creo que lo suficiente como para que ya no me importara. Pero gracias a ese tipo, pudiste con tu desamor grabar un montón de covers que te llevan... Mira cómo es la vida, está cabrón. Este... Me estoy poniendo ahora a filosofar, pero mira cómo es la vida. De repente un cantazo que te dio, un desamor, una cabronada, porque dejarte en una discoteca es terrible. Pero nada, te lleva entonces a hacer una canción cover y sigues haciendo canciones cover, que te lleva hoy día a estar sentada aquí conmigo y hablando de tus discos, vamos a estar hablando de tu música. O sea, que de cierta manera esa dejada trajo frutos. Sí, total. Sí, sí, sí. Me he llamado y les he agradecido. Gracias por dejarme, cabrón. No, pero lo haré en estos días cuando me lo encuentre y es cómico como pasa la vida. Porque sabes quién es, bueno, sabes quién es, pero no hay contacto con el pana. O sea, lo loco de todo esto es que años después de que pasó esto y él básicamente me dejó, o sea, no quería estar conmigo en el momento, cambió tanto mi vida que por cosas de la vida terminé trabajando con su familia en ciertas cosas y... O sea, él, no sé por qué no lo he hablado nunca, pero años después me empezó a escribir el típico mensaje de perdida, te veo triunfando. Vaya, vaya. Y como que esas cosas, eso pasó, eso pasó. El tipo que te dejó en la discoteca. Después. ¿Cuántos años después? Como dos o tres años después. ¿Te tiró un perdida? Sí, un perdida. Tú sabes qué significa, tú sabes lo que hay detrás de un perdida, ¿no? Estamos todos claros aquí en este estudio y en los que nos están viendo. ¿Sabemos lo que hay detrás de un perdida? Claro. ¿Dónde estás? Quiero verte, quiero hablar y quiero lo que realmente pues perdí ese día. Exacto. ¿Y qué le contestaste? Amo por saber la respuesta. Bueno, la respuesta, o sea, fue tan natural para mí que no me importara él ya que lo vi, lo vi, o sea, lo vi, lo volví a ver porque es de la misma ciudad donde soy yo y me lo he encontrado años después y lo vi después de el perdida, te veo, escuché tu canción en la radio y esas cosas. Ok, ¿pero lo viste naturalmente o por qué lo citaste? No, lo vi naturalmente que me lo encontré como en una fiesta, en una situación así y el sentimiento es ese de ya… ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, ya tú tuviste tu chance y esto lo sentí mucho con él. Sentí como si tú no pudiste ver en mí algo especial en el momento, ¿por qué tú lo estás viendo ahora? O sea, porque ahora que escuchas mi canción en la radio, que me ves en Instagram, que tus amigos se mandan mis fotos o lo que sea, porque ahora sí y antes no. Y me acuerdo que hice una canción, creo que se llama Ahora Sí y todo de eso, de qué cambió aparte de las circunstancias que hizo que tú ahora me quieras escribir perdida, si yo sigo siendo la misma y el talento que puedo tener ahora lo tenía antes y todo lo que tengo lo tenía por dentro antes, pero la única diferencia es que ahora sientes que soy famosa y ahora sí quieres conmigo. Sí, ahora, hermano, ¿sabes qué, brother? Vete al carajo, hermano. O sea, el talento es fino porque tú no eres una mujer que me imagino… ¿Tú me andas al carajo? ¿Tú hablas malo? Sí. ¿Tú eres complicada en el amor en el sentido cuando te molestas? Sí y no, o sea, siento que tengo carácter como buena venezolana, pero siento que soy como más light con confrontar un problema y no me gusta estar peleando con nadie, sobre todo en una relación. No me has mandado a nadie el carajo, tú no me has mandado a nadie el carajo. No, sí, claro, sí, 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 claro, pero toma mucho que yo llegue a ese punto en una relación. O sea, me tienes que decepcionar una y otra y otra y otra vez para que yo te diga, anda pa' el carajo, no quiero nada que ver contigo. O sea, para que yo llegue a ese punto es porque de verdad me hiciste todo. Parece que en tu última relación con Inés Smith hubo mucha decepción porque cuando yo voy aquí a tu disco, que lo escuché, que siento que fue dedicado a mí, este… Triste, pero siempre, mami, me pareció un gran disco y más cuando conceptualmente lo entiendes cuál es el norte. Realmente en tu caso hay un nombre, pero puede ser cualquier nombre, ¿entiendes? Sí, sí. Me parece genial porque muchos hombres y muchas mujeres han pasado por lo que tú has pasado. Y si yo me dejo llevar por este disco, desde Hotel San Juan, no pa' el carajo, por cien, despertar con el corazón roto. Cada una de estas canciones demuestra claramente que parece que a ti te han dado duro en el amor. Sí, no sé cuál será la razón, pero… Vamos a tratar, podemos, podemos, puedo tener la confianza de tratar de analizarnos unos a los otros, de cómo nosotros podemos ser en el amor. O sea, ¿en qué tú crees? El amor es complicado y más en nuestras profesiones. Sí. Tú estás dispuesta a tener una relación con una persona fiel, leal, con todo y que tú te pases en un avión, que tengas que viajar al mundo, que mañana tengas que ir a España, que tengas que ir a… Tú estás dispuesta a cómo tú eres en ese sentido, conceptualmente, cómo es Corina Smith, o sea, cómo ella es en el amor. O sea, tú estás, tú te entregas full, tienes un compromiso, una lealtad, una fidelidad full. Sí, y tengo, siempre la he tenido en las relaciones, de que tengo un concepto súper fuerte de la lealtad y la fidelidad y me atrevo a decir que en mis relaciones serias, sentimentales, ni siquiera se me cruzaría por la mente hacerte algo a ti si tú eres mi novio y despierto contigo y vivimos juntos y todas esas cosas. No me cruza por la mente eso. No sé si es porque tengo tantas otras cosas de mi carrera presentes que siento incluso que no tengo tiempo para estar como jugando con otra persona. Y siempre he sido así en las relaciones. Siempre he pensado que si uno va a estar con alguien es para serle fiel y para que sea mutuo, porque si no… Yo no veo eso como una relación seria. Si hay secretos, si hay infidelidades, esas cosas nunca, nunca las he incluido en como mi manera de ver una relación y siento que en ese aspecto soy muy seria. Y valoro mucho que si yo te doy a ti la confianza, te doy a ti mi corazón, básicamente lo mínimo que espero es que seas así conmigo. Si yo contigo me pasa alguien por al lado y no voy a ver para los lados porque tú sí. Y siempre ha sido como mi manera de ver las relaciones y espero que eso nunca cambie en mí. O sea, si he tenido mis choques en relaciones amorosas de que me choco con alguien que no lo ve igual. Ojo, no quiere decir que yo soy mejor persona o peor persona por pensar así. Simplemente es la manera en que yo veo las relaciones, pero espero que eso yo lo conserve siempre y espero que cuando esté en una relación seria la próxima vez, siga pensando que la fidelidad es súper importante y que la lealtad entre dos personas no se puede romper y al momento de que se rompe, yo sí siento que una relación cuando ya se fractura no hay vuelta atrás. Porque vas a estar siempre cayendo en demostrar, demostrar lo contrario, en que tú, que yo. Y así es que yo pienso que las relaciones se vuelven tóxicas cuando ese delgado hilo de la lealtad se rompe. Y la lealtad es muy fácil, es decir, tú y yo vamos a estar juntos, vamos a estar juntos y no hay que meter a más nadie en esta relación porque es de dos. Pero bueno, yo porque veo la fidelidad así y siento que soy muy como estricta conmigo misma con eso. O sea, tú nunca has sido infiel en una relación seria. En una relación seria nunca he sido infiel y tuve una relación en donde ya al final sentí que el amor ya no estaba igual. Y me encontré en la situación en donde conocí a alguien inmediatamente cuando yo me vi como emocionándome por alguien más. O sea, eso es natural, obviamente, entre los humanos, de que de repente conoces a alguien y te da esa emoción y no puedes evitar que te gustó la persona. Y cuando me pasó eso esa vez, inmediatamente creo que ese mismo día o el día después le mandé párrafo al novio del momento y le dije, ¿sabes? Siento que hay que enfrentar esto ya antes de que se convierta en algo peor. Vamos a mejor dejar esta relación así. Y siento que yo siempre he pensado así. Si yo me doy cuenta que yo ya no estoy sintiéndome igual con la persona, yo prefiero terminar la relación a empezar a tener como unos mensajes secretos con alguien y entrar en eso. No sé, no es como mi estilo y espero que nunca lo sea. Triste, pero siempre, mami, te va llevando a todo lo que tú estuviste pasando en tu última relación. Esto está viral en TikTok, cuando tú hangas en TikTok. Hangas en TikTok. Los tipos de TikTok son, o sea, la gente me acusa, pero son peores que yo. Estos tiktokeros son los verdaderos investigadores increíblemente. Sí, sí, no, no, de la CIA. Así que saluda todo el curio de TikTok. ¿Cuál canción realmente identifica más tu pasada de relación? Es que te lo juro que… ¿O son todas? Todas. Wow. Todas. Porque te van llevando desde el día uno hasta el final. Sí, literalmente. Desde el día uno hasta el final. ¿Tan mal la pasaste? Es que, o sea, por ejemplo, con este disco, está… Se llama Triste, pero siempre, mami, pero es súper triste el disco. El disco es sumamente triste. El disco es muy triste. Aquí hay una Corina Smith triste. Sí. Sentía, yo sentí, no sé, me puedes decir tú que hubo momentos hasta en tus grabaciones que tuviste que pararla porque lloraste. Sí, en la mayoría. ¿En la mayoría? Sí, y fue… O sea, estoy obviamente diciendo, porque tú no me dijiste esto, yo te estoy preguntando, o sea, porque así se siente en la interpretación. Y no lo niego porque es un disco que cada canción es demasiado explicativa de la tristeza que yo viví en sus diferentes etapas, pero no quiere decir que toda la relación fue así. Y, obviamente, para llegar a ese final, porque Triste, pero siempre, mami, es el final, vino una relación que tuvo muchos momentos súper bonitos y que siento que yo crecí demasiado como artista, como persona, como muchísimas cosas en la relación que no lo puedo negar y no lo niego, pero Psicópata, que es la primera canción de Triste, pero siempre, mami, yo siento que marca el día en que la relación dejó de ser bonita para mí. Pero significó tanto para mí toda la relación que siento que por esa razón es que me dolió tanto el final. Pero Triste, pero siempre, mami, narra más como casi el final hasta ya conocer a alguien más, como todo el proceso de terminar, pero obviamente hay un pasado y hay un día que nos conocimos y hubo momentos espectaculares que vivimos dos personas que simplemente no duraron. O sea, los momentos bonitos llegaron a un final y el final es triste, pero siempre, mami, el álbum. Y aunque es súper triste y sí me sentí perdida durante toda esa época y durante una parte de la relación, no quiere decir que no tuve esos momentos súper altos. Y siento que por los momentos súper altos es que sentí, me sentí en el suelo con el final de la relación. Súper triste, en el último día me llamaba Guida, de, yo digo, wow, bueno, es verdad. O sea, vamos a empezar que está bien elaborado. Yo creo que conceptualmente lo hiciste genial, porque como te estaba diciendo al principio del podcast, hay mucha gente pasando por esto. Entonces, de repente tú puedes escuchar una canción aquí que tú te puedes sentir identificado, tanto porque te la dedican a ti o porque tú la puedes dedicar para el frente. Porque no tan solo le pasan a mujeres, también a hombres. O sea, cualquiera se puede identificar con este disco, personas que han tenido grandes desamores, ¿no? Así que conceptualmente te tengo que decir, ¿tú escrites todas estas canciones? Sí, muchas las hice en estudios, o sea, como que la mitad las hice en collab con ciertos productores y compositores y el resto los hice así, sola, escondía en un cuarto. Y no mucha gente trabajó este álbum conmigo, o sea, muy pocos productores fueron parte porque, como he dicho en las pocas veces que he hablado de este álbum, nunca fue mi idea hacer un álbum de esto para nada. O sea, más bien muchos de los sentimientos relatados en este álbum me daba muchísima vergüenza decir en voz alta, incluso en un estudio junto a productores y otra gente. Y este álbum fue mío al 100%. Solo yo lo tuve hasta básicamente el día que salió. Nadie lo escuchó de principio a fin como lo tuve yo por tanto tiempo. Y siento que ya cuando estaba haciendo los últimos temas, el día que me senté y estaba escribiendo Cuídate, yo creo que esos días yo dije, bueno, yo soy una artista que sí, puedo cantar de todo tipo de cosas, pero esto es algo que no puedo negar que me está marcando y me marcó por mucho tiempo. Sentí que era como una injusticia no compartirlo con mis fanáticos y con gente que podía escuchar este álbum y quizás sentir como algún tipo de alivio. Igualito a como yo durante este proceso sentí alivio escuchando canciones tristes de otros artistas. O sea, hay una noche, la noche que hice de psicópata, no podía dormir y no dormí en toda la noche escuchando una canción en repeat de otra artista y sintiendo que ella era la única persona en el mundo que me podía entender en ese sentimiento. Y eso es lo que sentí al momento de organizar ya. Mira, voy a agarrar todas estas canciones tristes que tengo yo en mi computadora y las voy a hacer un álbum. Fue realmente porque sentí que otra gente podía sentirse acompañada en su situación. Pero fue así. O sea, antes de que saliera dos días antes, nadie lo había escuchado, mi equipo. Yo presenté mi álbum en una reunión en mi disquera y ni siquiera les puse todos los temas. Les puse como cinco temas de trece. O sea, confiaron al cien por ciento en tu concepto. Sí, ellos, o sea, yo entregué mi álbum y creo que ni siquiera en la oficina lo escucharon hasta el día que salió. Y una de las chamas de la oficina, la que le toca la tarea de, como una pasante que le tocaba escribir las letras para entregarlas a las plataformas, escribirlas y me las mandaba para yo corregirlas. Ella es la única que había escuchado mi álbum. Y yo fui para la oficina un día y ella me agarró en el pasillo y me dijo, lloré con tu álbum cuando todavía nadie lo tenía. Unos días antes de que saliera me dijo, lloré con tu álbum y quiero que sepas que soy demasiado fanática de lo que haces. Y esto se puso como sentimental conmigo en eso. Y me dijo, yo lloré escribiendo las letras de tus canciones y salió y un día salió. Yo no, me imagino que tienes que haber recibido tantos y tantos mensajes después de que personas empezaron a escuchar tu disco. Tengo una curiosidad, ¿te ayudó a sanar? O sea, ¿valió la pena hacer este disco? Porque si me dices que la intención de hacer este disco es realmente que tu público supiera lo que tú habías vivido. Obviamente estuviste compartiendo con una persona famosa que todo el mundo sabe quién es. Y pues como la relación era pública, pues querías como realmente hacer público lo que viviste. Pero realmente te ayudó a sanar. O sea, ¿te ha ayudado cómo está Corina Smith hoy? ¿Cómo está el corazón de Corina Smith hoy? Bueno, sí me ayudó muchísimo a sanar. Yo creo que hacer el álbum. Así no hubiera salido nunca y nadie supiera. O sea, yo creo que sentarme a hacer estas canciones fue lo único en el momento que lo estaba viviendo que me ayudó como a sentir algún tipo de alivio. Y ahora que salió el álbum, siento que todo pasa por algo. Siento que en el momento yo estaba tan en el suelo. O sea, yo estaba tan, tan, tan triste por todo lo que estaba viviendo y no lo entendía que realmente nunca me puse ni a considerar que esto podía tener un propósito más allá. De que esto me iba a, no sé, sanar algún día. Nunca, nunca lo pensé. Pero ahora sí lo pienso. Pero es desde que salió el álbum. Yo creo que es el hecho de que no estaba esperando nada de nadie. Cuando saqué mi álbum ni siquiera estaba esperando que la gente identificara de quién eran y nada de esas cosas. O sea, eso no cruzó mi mente. Y creo que la cantidad de mensajes o gente en la calle que me ha parado a mencionarme que el álbum nos hizo llorar o que narra exactamente lo que están viviendo, lo que vivieron. Como cada tweet que he visto, cada, sabes, como cada esfuerzo que alguien ha tomado como de reaccionar a mi álbum, me ha hecho entender que todo sí pasa por algo y que yo tenía que hacer esto y que siento que estoy ayudando. Y tengo como un montón de sentimientos encontrados ahora con el lanzamiento del álbum y que el álbum se hizo público. ¿Por qué sentimiento ha encontrado? Porque, o sea, por un lado creo que los días antes de que saliera sentía, y escribiendo Cuídate también sentí esto, que sacar un álbum así, o sea, si solo esa persona lo escuchara. Y no sé si la gente va a entender lo que quiero decir, pero siento que cuando uno lo dice en voz alta, yo que hice un álbum, pero uno que se lo cuenta a una amiga o se lo cuentas a tu mamá, es como, estás ya confirmando que ese es el final. Y yo creo que eso me costó un momento escribiendo Cuídate, soltar todo y saber que mi álbum iba a salir y que ya, sabes, no iba a haber vuelta atrás y que la gente iba a entender que yo pasé por una situación triste y difícil y pues normal al final del día. Sabía que iba a ser el final absoluto de eso y me costó un poquito como aceptar de que eso iba a ser así. Pero a su vez siento que ya tanto había pasado que ya yo no sentía que le debía a esa relación como el quizás como respeto de no decir lo que pasó. Exacto. Y muchas veces durante, yo creo que la gente no se imagina, muchas veces durante todos estos meses que pasé por esto sentía que la gente me ponía tuits, mensajes de que yo había herido a esa otra persona porque esa otra persona tenía temas que hablaban de muchísimo desamor, que tenía un álbum que era todo desamor. Porque la gente, todos los días yo me metía en mi Twitter y veía un tuit, por lo menos, que dijera, Corina, gracias por existir porque gracias a ti existió esta canción y gracias por romperle el corazón a esta persona porque ahora tenemos ese álbum y tenemos estos temas y todas esas cosas. Y la gente no sabe cómo yo veía eso saliendo en mi Instagram, en mi celular, mientras yo estaba lidiando con estas cosas de la vida real y estos sentimientos de la vida real. Y creo que también en un momento y me senté con mi hermana y ella fue la que me dijo, me dijo, pero ya no, no de que te tienes que defender, sino que si la gente dice todas estas cosas y no son verdad, tú no, no sientes que quieres compartir realmente cómo fue. O sea, si la gente quiere pensar que es una relación de verdad y vamos a analizar esta relación por cómo fue, entonces merecen saber realmente cómo fue. ¿Tu ex te llamó para felicitarte por el disco? No, 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 no. ¿Nada? No. Es complicado. Sí. Porque esas letras están fuertes. Sí. Porque conceptualmente está chévere y tú puedes darte cuenta cuando alguien hace algo por sacarle beneficio, porque la interpretación fue genérica, pero tu interpretación fue genuina. dentro del estilo que tú tienes, pero fue genuina. Y te digo una cosa, o sea, yo te dije que sentía que muchas de las canciones eran dedicadas para mí. O sea, yo siento que me estás tirando, Corina, en este disco. Pero realmente se siente full la interpretación. Así que, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este álbum? Como un año y medio. ¿Año y medio? Sí. Desde los primeros temas, los primeros temas los hice estando en la relación. Y me tomó mucho tiempo. ¿Cuáles temas hiciste estando en la relación? Inestable, psicópata. No me mientas a la cara. ¿No me mientas en la cara? Sobre todo los primeros del álbum los hice, la Glock, la Glock lo hice, hice la Glock estando, ¿sabes? Agarrados de la mano. Ese título asusta a cualquier hombre. Corina Smith, la Glock. Corina, baja de puñetas, que eso está. Mira, cualquiera asusta, yo me asusto. Ahí está. Eso lo hiciste estando en la relación. Sí. O sea, yo no sé, como saqué mi álbum y nunca pensé qué iba a pasar. Realmente no. O sea, son cosas que yo viví, pero no culpo a la otra persona porque simplemente a veces uno no está preparado para una relación tan seria. Hay muchos otros factores. Está el factor artistas, que es un factor que pocos entienden y pocos están en un lugar como estuvimos nosotros. Así que hoy en día creo que tengo como más claridad y más madurez de no querer juzgarlo por ciertas cosas de cómo pasaron. Porque al final del día somos dos seres humanos y él estaba viviendo su proceso y yo el mío. Y quizás simplemente no fue al mismo tiempo, como mi canción con Eladio dice. Y uno no puede, yo siento que tenerle el resentimiento a la otra persona y siento que cada día, sobre todo sacando este álbum, me he sentido más tranquila con el hecho de que la relación tuvo un final tan difícil para mí. Y siento que agradezco que pasó toda la situación como pasó porque hoy en día siento que soy una persona como mucho más seria en ese aspecto de poder saber cuando uno tiene que abandonar una relación. Que creo que quizás estuvimos de más, un tiempo de más cuando teníamos que soltar eso y ya. Pero eso, o sea, mi intención con esto realmente nunca fue, no sé si, sabes, él viendo esto lo escuche, pero nunca fue dejarlo en la calle con este tipo de cosas que sé que son íntimas y son cosas que vivimos él y yo. Y la canción Cuídate yo siento que resume todo lo que yo siento hoy en día perfectamente de que yo le deseo lo mejor, deseo que tenga muchísimo éxito, que sea feliz, así no sea conmigo. Wow, qué duro, qué duro. Eso es madurez. Pero seguramente no pensabas eso al principio de la ruptura. Exacto. Lo piensas ahora porque empiezas a sanar. Exacto. Al principio seguramente quieres verlo enterrado sin despedirnos de tierra. Sí, como mi canción Psicópata que, o sea, mi canción Psicópata es sintiéndome totalmente traicionada y sintiéndome en absoluto shock de que la persona con la que yo duermo y despierto es capaz de hacer esto a mis espaldas y esas canciones, sobre todo las primeras, tienen como ese odio y yo no lo niego, o sea, eso lo sentí yo. Él lo sabe, yo lo sé, la gente que lo vivió lo sabe, que me hirió del todo. O sea, esa canción Psicópata es un antes y un después, creo que en mí, creo que yo jamás voy a volver a ser la misma después de ese día porque nunca había sentido una traición como la que sentí ese día y siento realmente que ya no veré más nunca el amor de la misma manera como lo veía antes, que era como Disney Channel y que hay guau, el amor, las relaciones, mi bebé, sabes, te amo. Esas cosas ya, después de eso, yo creo que me costará mucho, o sea, me sigue costando mucho confiar en la gente y como dice literalmente la letra, o sea, paré de comer, no paré de llorar y son, no sé, siento que a uno le cuesta demasiado recuperarse de una traición y creo que, voy a decir hombres en este caso porque es el mío, que a veces los hombres que hacen estas cosas yo veo que tratan mal a unas princesas que tienen al lado y unas mujeres que lo dan todo por ellos que esto lo estábamos hablando antes de sentarnos a grabar. O sea, yo sí siento que ellos no saben quizás el daño que le están haciendo a la persona y es irreparable, ese daño, o sea, ojo, espero que algún día en mi caso yo pueda confiar plenamente y enamorarme de esa manera de nuevo, pero sí siento que a veces la gente cuando hace ese tipo de traiciones ven la traición como una noche y ya, nunca se va a enterar, ojos que no ven, corazón que no sienten y no miden lo que va a causar en la otra persona y un acto así sean cinco minutos, un mensaje, no sé, la infidelidad como sea eso puede dañar a una persona y puede realmente psicológicamente afectar a la otra persona a un nivel que yo creo que si amas a esa persona es súper innecesario hacer que alguien pase por algo así. Es terrible como lo narras y se te va a hacer difícil volverte a enamorar cuando escucho como relata. Pues esa es mi próxima pregunta, ¿cómo tú crees que te vuelvas a enamorar después de tanto? Porque también el problema es que también puede ser injusto para la próxima persona que venga a tu vida porque él no tiene la culpa de lo que tú viviste. Entonces, ¿cómo tú realmente dices, espérate, tengo que confiar pero me hicieron esto, pero él no tiene la culpa, entonces, wow, va a ser complicado. O sea, sí, la relación y el amor ya tú no lo vas a ver nunca igual. ¿Pero cómo hacemos? Porque yo no lo sé. Estoy aquí filosofando contigo. ¿Cómo hacemos para que realmente te puedas divertir? ¿Cómo hacemos para que puedas volver a confiar en el que es un poco? Sí. Para disfrutarte la relación con otra persona, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo vi un tuit en estos días que siento que es como un buen resumen de eso, como que el post relación y era algo como que el real flex, o sea, el real orgullo es sanar sin hacer lo que te hicieron a ti y yo leí eso y yo dije, wow, esto es demasiado cierto de que uno cuando sale de una relación así ya viene como que tan dañado que la próxima persona que te cruzas en el camino ya, no sé, siento que uno tiene como la tendencia a querer hacerle a alguien más el daño que te hicieron a ti, creo que es como una cuestión de ego de que me hicieron esto, ahora yo se lo puedo hacer a otra persona y es algo como psicológico raro que nos pasa a los humanos y yo en esta etapa, después de triste pero siempre mami, que es la etapa Mi amor por ti, que es el penúltimo tema del álbum, hablo de eso, de que el día que conocí a alguien más que es literalmente la historia de mi amor por ti, fue el día que me di cuenta que yo sí podía querer a otra persona y fue el día que me senté con alguien más y como dice la canción y nos sentamos toda la noche en la terraza a hablar no cruzó por mi mente mi ex y disfruté el momento y salí de esa casa, sabes, enamorada de la persona fue el día que me di cuenta que había luz al final del túnel, que sabes que todas las cosas que te dicen son ciertas de que siempre va a venir alguien que te va a hacer feliz y que vas a poder querer a otra persona y todas esas cosas, eso está en el tema que se llama Mi amor por ti y así es que me siento ahora, pero sí noto en mí misma que ya yo no soy igual y que, o sea, no sé con el tiempo quizás me pueda sentar y hablar de esto como viéndolo hacia atrás pero ahorita que lo estoy viviendo es como una aventura de descubrirte de nuevo de si quieres algo serio, si no, uno viene como no queriendo nada que ver con el amor pero qué pasa si conoces a esa persona, entonces en Mi amor por ti salí de esa casa después de pasar la noche hablando de todo tipo de cosas en la terraza y yo dije pero si yo tengo más en común con esta persona y esta persona siento como más genuina la conexión y lo conozco por menos de seis horas y siento que lo conozco de toda la vida y ese sentimiento es súper bonito y yo creo que para la gente que está saliendo de una relación difícil y que se están separando de esa persona y que piensan que más nunca van a conseguir a alguien igual y que uno se enfrasca que yo quiero que sea esa persona, quiero volver con esa persona y todas esas cosas siento yo que me pongo mística de que siento que es el universo quitándote algo que no era para ti el camino y solo soltando eso y dejando eso a un lado y tomando la decisión, sabes, cuerda decir tú y yo, sabes, te amo, nos amamos pero vamos a dejar esto hasta aquí esa es la única manera de dejar que vengan cosas nuevas a tu vida es la única manera de que te pase un Mi amor por ti de que estés en la terraza de alguien más hablando o sea, eso tiene que pasar cuando ya decides estar solo o sola sí, tienes que seguir viviendo, no te puedes encerrar en una cárcel porque imagínate, tú tienes que seguir conociendo gente, compartiendo claro, ahora vas a estar más alerta, vas a saber ahí, de repente vas a saber cuando cachar las cosas de mira, este está raro aquí pero el problema también es estar en attack mode todo el tiempo es como en la perce mode todo el tiempo tampoco es bonito porque no te lo vas a disfrutar entonces vas a estar en un estrés todo el tiempo tú, ya te vas a decir, va a ser difícil yo creo que a todos se nos hace, va a ser difícil ese es lo que tú dices, es la perce mode de que cuando ya te hicieron algo así, ya vas a estar siempre a la defensiva yo te voy a establecer una cosa, yo soy hombre y no todos los hombres son iguales hay hombres que hieren muchas veces y no necesariamente eso significa que no amen a la persona puede ser por 20 situaciones, te lo estoy diciendo porque sí, porque es por experiencia pero tampoco la mujer necesita perdonar porque fue herida y está en todo su derecho de mandar el carajo a quien sea pero sí, yo te lo puedo decir hay gente que seguramente hace cosas por el momento y seguramente tú sabes, no es que no amen a la persona es que se volvieron en el momento y se lo pregunta a un número de amigos míos que han pasado y han vivido eso y que hoy siguen con sus parejas y sus esposas y es porque ellos pudieron demostrar ese sentimiento pero mujeres que no quieran tolerar eso también es mega válido porque como tú dices, es bien complicado mantener una relación así porque todo el tiempo es una perce realmente vives una relación de mierda sí, y mi pregunta es o sea, ¿cómo puedes ver a los ojos a la persona que tú amas? con quien tú te despiertas quien le dices te amo quien es parte de tu vida, tu familia y todo ¿cómo tú puedes ver a los ojos a esa persona sabiendo que le estás escondiendo algo y que de que no se lo puedes decir porque dañaría todo, o sea, ¿cómo puedes ver a la persona y y actuar como si nada? eso la persona te lo tiene que responder la pregunta pero posiblemente también para esa persona sea difícil tratar de mantener esa actuación es una actuación porque hay hombres hijos de la gran puta que simplemente actúan para que no los manguen y ya pero hay hombres que realmente, genuinamente saben que cometeron un error por dentro están destruidos por el error que cometieron y tienen que actuar porque no quieren perder su relación sí es bien difícil es difícil el amor es complicado duele con cojones y tiene sus altas y sus bajas este yo estoy haciendo un caje de podcast con Corina en mi profundidad estamos entrando en mi fucking vida vete pa' el carajo pero es verdad wow yo estoy aquí esto parece unos psicólogos hablando full sí, pero es bien difícil tú haces una pregunta bien válida ¿cómo carajo tú mantienes tu película? pero también es válido pensar ¿qué pasa si le hiciste algo a la otra persona? ¿es tu pareja? ¿se lo dices? ¿y pones en riesgo la relación? ¿o lo guardas? ¿porque amas demasiado a la persona y no quieres dejarlo ir? no sé sí, yo creo que bueno yo creo que es una decisión muy individual yo creo que es una estrategia hay gente que ha tomado la decisión de guardárselo e intentar no volverlo a hacer y tratar de actuar para que no se dé cuenta la otra persona hay gente que le funciona hay gente que no hay gente que no puede vivir con eso porque eso los calcone por lento y tienen que confesar a su pareja que le fueron que le fallaron y pues nada cada cuadro yo creo que eso es bien individual de cada persona este como lo quiere hacer pero lo que sí es que hermano hay hombres cabrones pero hay hombres buenos que hacen cabronada y quiero que lo recuerden siempre eso hay hombres cabrones malos que lo hacen con toda la intención del mundo que no le importa con quien despiertan que no le importa la persona que está entregando su vida con ellos no le importa nada pero hay hombres que sí están comprometidos que simplemente tuvieron un deslizzo una vez y que seguramente quieren seguir para adelante la relación pero la cagaron y que generalmente hay un arrepentimiento pero son parte de los riesgos de las cagadas que uno hace porque así es la vida y tampoco podemos pretender que la persona con la que tú estás viviendo en este caso tú pues hermano aguante la mierda que le hiciste tú no aguantas una infidelidad obviamente no 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 es que para qué triste pero siempre mami o sea igual sabes uno no se va a morir porque uno va a dejar una relación atrás y siento que si te fallaron yo siempre pienso así si te fallaron tú tienes que irte de ahí o sea si lo yo yo Corina pienso que si lo perdonas una vez volverá a pasar sí pienso que uno tiene que dar su supuesto también es muy individual sí es muy individual también vuelvo a lo mismo que te dije ahorita sí hay hombres que realmente lo hacen porque está en su ADN porque quieren hacerlo sí pero hay hombres que sencillamente más no lo volverían a hacer pero eso es una ruleta rusa total creo que al final del día se trata de de escoger bien a tu pareja y de o sea por lo menos yo le digo a mis amigas que pasan por ese tipo de cosas pasamos si tú no quieres que te hagan daño no estés con el que probablemente te haga daño o sea uno tiene que también aprender a reconocer a la gente y su sabes su energía leer leer su qué tan real va a ser contigo antes de entrar en una relación porque si si no vas a ser siempre la maltratada si te buscas a gente que te va a maltratar emocionalmente porque tienden a ser así establezcamos una cosa o sea después de una relación de que hubo una infidelidad ambas partes van a vivir un mierdero sí el que lo hizo y el kirieron el kirieron todo el tiempo va a estar todo el tiempo en una perce y el y el kirió va a estar todo el tiempo en estrés de que vaya a pensar que es la que hay y toda la cosa o sea es una mierda por eso siempre tengo un par amigo que me dice papi no se acabó pap es mejor las recomendaciones no es que en esa mierda de vida no se puede vivir es verdad yo siento que es verdad pero todos hemos caído yo creo que en en el querer volver con la persona en el querer perdonar en la como la dinámica de de bueno vamos a pasar la página vamos a intentarlo de nuevo y eso a alguna gente le resultará o sea yo creo que habrá gente con la capacidad de perdonar y y de realmente empezar de cero como habrá gente que no también recuerdo una cosa tú eres sumamente joven ¿qué edad tú tienes? 31 sumamente joven la edad también depende mucho sí porque si esto te pasa a los 50 y pico 60 50 y pico de años casi rumbo a los 60 tu decisión seguramente fuera distinta a la que tomaste a los 20 y pico 30 años full porque ahora tú tienes momentos de rehacer tu vida porque eres joven ¿entiendes? también yo no o sea cada persona toma decisiones basado uno en qué generación nació full dónde se crió porque es que no hay manera o sea cuando tú tienes 60 años y pasó por lo que tú pasaste o 50 y pico las decisiones son completamente distintas claro o si tienes hijos pienso yo también o sea conozco mucha gente amigos míos y eso que están en relaciones que quizás comenzaron súper jóvenes tienen hijos con la persona y ya sienten que el amor no es el mismo y que no sienten como que la conexión con la persona pero hay unos hijos se fue la pasión exacto se fue la pasión y ¿qué haces? dejas a la dejas a ella y rehacen su vida y tratan de hacer como un co-parenting con los niños o estás con esa persona por los niños y es complicado yo creo que cuando ya se trata de yo tengo dos hijos bueno es bien difícil es complicado las separaciones son bien dolorosas no importa las razones que sean son dolorosas y complicadas y todos los días piensas en eso aunque intentes realmente pensar en otras cosas para que no te afecte o tratar ya de cortar ese cordón umbilical este porque imagínate tú tampoco nos vamos a estar sometiendo todos los días a ese dolor y a ese castigo porque la vida continúa pero sí o sea tampoco yo no se puede juzgar a nadie porque cada persona tiene su mentalidad y su quiere o sea toman sus propias decisiones como ellos desean así que wow el disco yo le aconsejo al corillo que lo cachen que lo consuman está muy bueno y si hay algo que realmente el mundo vive hoy día es el desamor este este disco está ahí cabrón es verdad que sí este Corinne Smith triste pero siempre me ha ven ¿qué te pareció el podcast? me encantó no sabía que íbamos a entrar en estas profundidades de la relación pero pero yo creo que es bonito hablar de estas cosas ¿pero lo habías hablado anteriormente así a estos niveles? no no ¿no? me encantó y conmigo que irónico ¿no? que le habían dicho cuidado con Molo que Molo es fuerte y toda la cosa aunque en tres momentos y terminamos los dos así llorando con un kleenex ¿crees que el amor existe? vamos a terminar el podcast nos vamos a abrazar ahora vamos para a tomarnos un té y seguir llorando las penas aquí a la grima atendida y toda la vuelta pero bien chulo bien chulo que bueno y ¿sigues soltera? uy conociendo la vida disfrutando la vida nice si podemos hacer una pausa tenemos que vivir claro no exacto hay que hay que vivir que bueno ¿cuáles son tus próximos proyectos Corina Smith? bueno estoy trabajando como siempre metía en el estudio ahorita lo que estoy es escribiendo de lo que estoy viviendo ahora entonces es como la parte dos que es o sea sí triste pero siempre mami fue todo sad triste así de llorar en el piso esto que estoy haciendo ahora es como que un desastre de todo tipo de cosas emocionalmente o sea estoy haciendo esos temas en el estudio así que no quiero decir nada todavía pero les prometo que pronto saldrán cosas de lo que estoy viviendo en la vida real actual y bueno siempre trabajando obviamente con este disco ha sido una locura de como puertas que se me abrieron y todo y yo como que pero como se me abrieron puertas con lo más triste de mi vida entonces ahora voy a estar girando con el álbum triste pero siempre mami estoy montando mi show ahorita y estoy emocionada de que como este álbum es tan yo el show tiene que ser demasiado yo y estoy metida en todos los detalles para que cuando la gente vaya a verme en vivo sea vivan el disco como lo viví yo y estoy trabajando en eso ahorita pues nada rompe que bueno que ya lo superaste que te va bien en tu carrera que sigues rompiendo y que estás feliz cuando de pronto si estás soltera tu risa no se puede tener en esos momentos cuando uno ya tú sabes estás conociendo gente y eso está chulo porque la vida continúa y uno tiene que intentar ser feliz yo no creo en la felicidad todo el tiempo creo que uno tiene momentos felices y eso es lo que hay que trabajar gracias por este rato y por la mejor oportunidad de entrevistarte igual gracias por entrevistarme muy bien y que fue tan divertido fue divertida bien chica yo creo que a tus fanáticos les va a encantar este podcast y los que nunca han cachado mis podcasts y que están aquí por ti pues bienvenido a Molusco TV le das a la campanita te suscribes ahí para que vean que siempre yo me puedo comportar y que puedo hacer también entrevistas de calidad y que yo me puedo adaptar a un sinnúmero de cosas así que gracias por aquí por estar aquí con nosotros y a ti por por estar aquí conmigo Corina Smith Corillo Molusco TV Poscotón